La realidad que describe el régimen chavista sobre el desabastecimiento y la escasez de Venezuela es muy diferente a la que viven y relatan a diario miles de venezolanos que hacen filas para conseguir los productos de primera necesidad. Por su parte, el Ministerio de Alimentación, Iván José Bello Rojas, niega que exista una crisis alimentaria. En Caracas, Ana Vanessa Herrero, nos amplía la información. Por más de 30 minutos pudimos conversar en exclusiva con el ministro encargado de la materia que hoy afecta a los venezolanos, el alimento. Según dijo, los anaqueles están vacíos por un problema de distribución, pero no admitió el desabastecimiento. El precio regulado, ministro, no afecta al productor y al distribuidor, ¿no será por eso el problema, y no es ese el problema de distribución que usted está mencionando? La regulación del precio que no coincide con la realidad económica que tenemos. Aquí cada ministro tiene su parcelita y cada área, ¿no? El que te puede dar esa respuesta más contundente, porque lleva los detalles, es el superintendente Andrés Eloy Mente. Es la primera vez que el ministro habla ante nuestras cámaras después de que el gobierno nacional censurara una decisión arbitraria al canal. Al principio no quiso declarar, de hecho, los guardaespaldas impedían que nuestras cámaras pudieran tomar una declaración completa. Así que decidimos seguirlo e indagar en cuál es la posición oficial del gobierno ante el desabastecimiento. Todos los días no puede venir la misma persona a comprar el mismo producto, ni se puede ir a las cantidades que quiera. O sea, ¿se está restringiendo al consumo? No se está restringiendo, se está buscando que el alimento tenga una mejor distribución equitativa. Pero no la tiene. Mientras daba estas declaraciones dentro de los depósitos de este supermercado, a las afueras, las personas se aglomeraban para esperar los productos que no llegan. Otro miembro de nuestro equipo se encargó de registrar este momento. Señora, disculpe, ¿por qué se encuentra en esta cola? No es justo que en Venezuela estemos haciendo cola. No es justo. ¿Por qué tenemos que parecernos a Cuba? ¿No somos un país petrolero? ¿Por qué tenemos que parecernos a Cuba? ¿Qué está buscando en esta cola? ¿Qué está buscando en esta cola? Supongo que es leche. Debe haber leche. Deberán de todo. Estamos esperando que saquen algo de la cesta básica. ¿Algo de la cesta básica? Sí, estamos esperando que saquen algo como pollo, carne, leche. No hay nada. En esta vaina no hay nada. ¿Y por qué no fue? ¿Usted se ha acercado a algún mercado, a un bicentenario? Un bicentenario está cerrado. No hay nada. Está cerrado porque como ellos tienen la comida, no abren. Tienen que nos volarmos de hambre. A pesar de las evidencias, el ministro insistió en negar el problema. Más del 20% de la población venezolana padecía hambre. Es decir, había el producto de los anaqueles y nadie tenía acceso. Pero ahorita hay dinero, pero no hay producto. Se está buscando el equilibrio perfecto. Ahorita hay producción, hay el alimento y la gente tiene acceso al producto porque si no, no estuviese allí. Y gracias a Dios ahí está. 3.000 personas entrando una vez. No había cola. ¿Tuviste cola allá afuera? Hoy no, ayer sí. Sin embargo, no hay leche. A veces son campañas comunicacionales. ¿Usted cree que esa gente está haciendo cola tres horas por una campaña? A veces son campañas. ¿O tú no estás de acuerdo que en Venezuela hay una guerra económica? No, no estoy de acuerdo. No te acuerdas. Entonces, no sigo hablando contigo porque yo sé que tú... Por no estar de acuerdo no voy a hablar más conmigo. Tú estás inclinada hacia una posición. Porque si tú me dices que... Pero no es una posición. Estoy hablando de cifras. El propio presidente Maduro está saliendo a China. Fue a China. Porque hay un problema de financiamiento. Tú me dices que hay una guerra económica en este país. Pero, ministro, porque yo no estoy de acuerdo con usted, ¿voy a dejar de hablar conmigo? No, claro, porque... Nosotros no queríamos relatar lo que vemos en la calle, ministro. ¿Cómo crees que voy a seguir hablando contigo y tú me dices que no hay una guerra económica en este país? ¿No vives en este país? ¿O estás...? Yo vivo y yo también hago cola, por eso se lo digo. Yo no sé... ¿Usted hace cola, ministro? ¿Usted hace cola, ministro? ¿No hay una guerra económica en este país? Ministro, ¿usted hace cola? He hecho bastante cola. Fui esta semana para el juego de un equipo que yo tengo inclinación deportiva. Hice la cola para entrar al tesoramiento. La hice. En mi carrito ahí, hice la cola. Después hice una colita para entrar a la taquilla. Adquirí mis entradas. Y luego, cuando tenía las entradas, que la compré la taquilla, hice mi cola para entrar al estadio. ¿Y sabes qué? Entrando también, para ubicarme en mi sitio, también hice otra colita. Pero es la misma cola que la señora que yo conocí afuera, que tiene dos días buscando pañales para su bebé. Está exagerando. Pero será la señora, yo le estoy transmitiendo lo que hay. Pero usted qué para eso, con esa cola. Siguiente que eran cinco días, haciendo una cola seis días. Ya por dos días. No, señor, en DACO, tres días. Hay casos, ministro. Y usted como gobierno de calle debe verlo. Es lo que estamos tratando de decirle. Nosotros estamos tratando de transmitir. Siguiendo el discurso del Ejecutivo, el titular de la cartera de alimentación aseguró que el objetivo es consumir lo que se produce en el país, aunque no hay materia prima o un aparato productivo importante. ¡Gracias por ver el video!